A mí te está pesado, los páncaros descienden en las plazas Todo nos hace presagiar, que las luces están bajas Desde la ventana puedo ver como penetra el aire espeso Las cabezas están enganchas, las luces están bajas ¡Basta ya! Esto va a explotar ¡Basta ya! Esto va a explotar Las puertas del ascensor me llevan al horror Las cajas me recibirán, las luces están bajas Y los espos de tu alma se desimplanan de mí Ya no se adivinen por qué las luces están bajas ¡Basta ya! Esto va a explotar 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 ¡Gracias por ver! 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 No, 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 no No, 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 dinero No, 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 no Vamos al cine La película no empezó Tirándonos la cara Todos me quedo en mi lado Pensaba en un pico Para abajo, para abajo De mi un secuario De los abandones Y sí ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.